Gracias por continuar con nosotros aquí en República H. Vamos a más información. Y es que ya le comentaba que Gerardo Rodríguez, quien es especialista en seguridad nacional, publicó justamente hoy en las páginas de El Heraldo de México, Max, Pax, Narca, terrible ocurrencia. Esto lo publica en su columna Cuarto de Guerra, en las páginas de El Heraldo de México, que se publica semanalmente. Y en ella justamente señala que Manuel Espino debería ser investigado por mantener comunicación con el crimen organizado. Pero quién mejor que tú, Gerardo. Gracias siempre por estar con nosotros, académico de la Universidad de las Américas Puebla y columnista de esta casa editorial. ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos justamente porque hoy leíamos tu columna y hablabas de esta propuesta que hizo Manuel Espino, al que muchos llamó la atención y sobre todo para todos fue una ocurrencia. Rápido, para poner en contexto, ¿quién es Manuel Espino? Sofía, muchas gracias por la invitación, por estar en tu programa. Manuel Espino fue ni más ni menos que presidente nacional del Partido Acción Nacional, pero tuvo muchos problemas con Felipe Calderón, tuvo que renunciar al Partido Acción Nacional, y por eso es que seguramente el presidente López Obrador lo invita a formar parte de su gabinete de seguridad con Alfonso Durazo. Cuando ingresa Rosa Isela Rodríguez como secretaria de Seguridad en lugar de Alfonso Durazo, una de las primeras acciones que hizo fue correrlo de la secretaria de Seguridad Pública. Y más o menos un año después de esta transición de que sale el gobierno federal, se le ocurre a Manuel Espino proponer un pacto entre narcos y el gobierno federal. Sofía, Manuel Espino está absolutamente equivocado en su análisis de decir que un pacto con las bandas criminales puede generar una paz duradera. Él cita en su exposición en el Congreso, porque fue invitado a un parlamento abierto en donde sacó esta ocurrencia, ocurrencia de que había que pactar con el narco para tener paz. Pero él dice abiertamente que tuvo comunicación con al menos dos organizaciones que le respondieron favorablemente a esta situación, Sofía. O sea, ya tuvo acercamientos con algunos personajes, seguramente por lo que le está declarando, y un poco por lo que dices que debe ser investigado por la Fiscalía General de la República. Por oficio, Sofía. Tendría que ser investigado por oficio porque él quiso y mantuvo una comunicación con las bandas criminales mexicanas. Déjenme poner un contexto. Manuel Espino dice que la paz narca o la paz con criminales funcionó en Colombia, en El Salvador. Está absolutamente equivocado, Manuel Espino. En El Salvador, el pacto con las bandas generó más violencia desde las cárceles. Y en Colombia también. No se puede generar negociaciones con instituciones que no tienen un fundamento legal y que no pueden comprometer su palabra en el largo plazo. Ahora, algo que justamente hablando de la violencia, dabas como por ejemplo Colombia, que uno de los aciertos que tuvo Colombia para la reducción de la violencia fue esta estrategia de prevención social. Un poco a lo que le está apostando justamente la actual administración de México. Efectivamente, efectivamente, no es por la vía de los pactos criminales, es por la vía de la prevención social de la violencia. Es crear condiciones de Estado de Derecho, de mejores condiciones de vida de los ciudadanos. Eso, en el corto y en el largo plazo, sí genera reducciones de la violencia. No hacer pactos con los criminales, con las máfiles, Sofía. Finalmente, es una estrategia personal, entonces, como lo señalas o como lo comentas en tu columna Cuarto de Guerra, ¿es una estrategia personal de Manuel Espino? Absolutamente. Es un político defenestrado por el PAN, por Rosa Isela, por la propia Claudia Sheinbaum, porque Manuel Espino entiendo que se vende como estratega de Morena para la presidencia de la República. Adán Augusto y el propio presidente de la República también denostaron estas declaraciones, Sofía. Bueno, pues no se la pierda, la puede todavía, o puede estar, ahí está en nuestra página, en el Heraldo de México, Cuarto de Guerra, Gerardo Rodríguez, para que te lean, porque justo hoy salió publicada en las páginas de nuestra edición en el Heraldo de México. Gracias, Gerardo, y bueno, pues, nos escuchamos y nos vemos pronto por aquí, como siempre, gracias. Gracias, Sofía, saludos. Gracias.